El incremento de la violencia en Venezuela, que en el 2013 registró la cifra récord de casi 25.000 homicidios y la mala situación económica por la que atraviesa el país, mantiene al gobierno ocupado, pero no en la búsqueda de soluciones, sino en la de culpables a los que pueda deslindar la responsabilidad de lo que está fallando en esa lógica. Las autoridades citaron a todos los representantes de las televisoras a una reunión para revisar la programación que transmiten y Francisco Uriestieta nos cuenta de la reunión desde Caracas. Es uno de los principales entretenimientos de los venezolanos, mirarte en el novelas, seguir las historias de amor, de encuentros y desencuentros entre sus protagonistas. Es la pasión de millones de los que ven televisión, pero estas historias que son seguidas día a día están en la mira del presidente Nicolás Maduro. Las critica por creer que transmiten antivalores como la muerte y convierten a asesinos en héroes. ¿Cuántos millones de personas ven eso? Niños, niñas, jóvenes, gente con problemas. ¿Qué capacidad de influenciar y convertir en héroes asesinos? De todas maneras, Rosas, novela transmitida por Benevisión, fue directamente aludida por el mandatario. En ella, la villana de la historia, una asesina en serie, mata a varias personas, incluida a su madre. La actriz que la interpreta, Norkis Batista, rechaza lo afirmado por Maduro y dice que su personaje es de ficción, que al final de la trama es castigada y recibe justicia. ¿Cómo hacemos con la realidad cuando salimos de la calle y nos conseguimos con los malandros que nos roban y nos matan? Todo ello ha dado pie a que el mandatario ordene revisar la programación de las televisoras, incluida la televisión por suscripción, para fomentar una cultura de paz. Su gobierno ya ha fijado una reunión con los representantes de todos los medios para el próximo lunes en el Palacio de Miraflores. Para analistas, la intención gubernamental va más allá, al control de los contenidos. Creo que esto es un contexto para tratar de tener un mayor control o poder sobre lo que circula en los medios de comunicación venezolanos. El gobierno vincula la inseguridad y su crecimiento con lo que transmite la televisión, sobre todo sus novelas. Un argumento del que muchos dudan, no solo sus realizadores, productores y actores, sino también el público aficionado a verlas. Que les pongan más atención a ellos en esas cadenas tan largas que tienen y que vean nada más lo que ellos quieren, no lo que quiere uno. Porque no tiene por qué regular todo. El asesinato de la actriz Monica Speer y su esposo a manos de delincuentes puso el problema de la inseguridad de nuevo, en primer plano, y ha vuelto a ocupar el centro de la agenda política del gobierno. Pero esta es una afirmación del gobierno de la cual se tiene dudas. En muchos países del mundo se ven novelas con argumentos similares y dudas temáticas que no registran los niveles de violencia que tiene Venezuela de casi 25.000 homicidios en el año 2013. En Caracas, Venezuela, Francisco Urraiz Tieta, Univisión.